Hola chicos, sean bienvenidos a un nuevo video de Wildref, aquí les habla Somigo After. Bueno chicos, tenemos el nuevo pase de batalla del parche 5.3, como es costumbre aquí en el canal vamos a dar un repaso a lo que se viene en cuanto al contenido de ese nuevo pase de batalla y si realmente vale la pena. Y bien, como saben, la skin principal de este pase de batalla será la de Kha'Zix Ataca Sueños, así que finalmente nos vamos de la temática de la comida y volvemos a los villanos y los superhéroes, seguramente tendremos un segundo pase de batalla, el 6.0 será el Super Hero, que ya veremos que campeón será, si será Rengar, si será otro. Pero bueno, lo cierto es que esta skin de Kha'Zix no está nada mal, la verdad que se ve bien, hay que decirlo, se ve bien, no sé qué les parece a ustedes, ya dependrá de si les gusta más ser campeón o menos, pero bueno, al menos Kha'Zix tiene habilidades que se pueden ver ahí bien en lo que sería el mapa, recuerden que tiene evolución de habilidades, cuando la evolución es la definitiva también cambia un poco, tenemos un croma como siempre de lo que sería la skin del pase de batalla. Y en cuanto a contenido de lo que sería el pase en general, tenemos un cofre de skin épica, como de costumbre, ya con eso saldamos el precio del pase de batalla, tenemos 5.350 motas azules, como es de costumbre, tenemos 880 monedas por hoy, 2.425 energía por, así que ya estamos cerca en busca de lo que sería el cofre poro gratis, así que está bastante bien, tenemos un cupón de descuento para el mini pase de batalla, que es el de Saya, tenemos 4 cofres de selección de pozo y tenemos 270 estrellas para lo que sería el emporio, aunque recuerden que puede sacar muchas más estrellas una vez vayan completando lo que sería el pase. En cuanto a lo que sería contenido de campeones, aquí es la única parte donde puedo criticar un poco porque esperaba algo más del 5.3, pero no, el pase arranca realmente con contenido de Emilio, así es, tenemos un ícono de Emilio, tenemos un emote de Emilio y también una chochería de este campeón. Y luego sí pasamos ya a cosas del 5.3 como tal, porque tenemos un emblema de la grita de Heimer, también tenemos un ícono de Heimer, una chochería y un emote, que este emote está bastante bueno, sí me gustó la verdad, para Heimerdinger. Y bueno, supongo que Ambeza, que será el segundo campeón, sí tendrá algo, pero será para el mini pase de Saya, ¿no? Así que ya nos tenemos que esperar que realmente termine este pase de batalla. También tenemos un borde de ícono de Kha'Zix, por supuesto, y un emote también de la skin de Kha'Zix. En lo que sería el emporio, creo que aquí está bastante bien, hay buenas skins, ¿por qué? Porque tenemos a Thresh Atacasueños, que es una buena skin. También tenemos a Aris Odapop, que si alguno no la ha sacado, bueno, también la puede sacar aquí. Tenemos a Jay Superhero, que para mí, opinión personal, es la mejor skin de todos los pases de batalla. También es la mejor trabajada, porque a mí me hace un cambio de formas y eso, bueno, sale bastante bien. Y también tenemos a Jin Superhero, así que estas serían realmente las cuatro skins que podrías sacar algunas, si es que no tienes, no las sacaste anteriormente. Bueno, tienes la oportunidad obviamente de sacarla. El resto de cositas, como siempre ya saben, tenemos borde de íconos, íconos, alguna chuchería, las poses especiales de Kha'Zix, del skin, y más cositas como siempre, dando vueltas en el emporio, el enunciador y todo lo demás. Así que bien chicos, ¿qué les parece realmente este pase de batalla del parche 5.3? Recuerden que llegará, obviamente, el 16 de octubre, una vez se actualice lo que sería esta nueva versión. Y bueno, estaré en sus comentarios como siempre. Aquí les hablo, soy Miguel Afton, nos vemos en la próxima. Y hasta luego.